Trabajadores sindicalizados del Comité de Agua Potable y Alcantarillado iniciaron un paro de tres horas para exigir la revisión salarial, el contrato colectivo, entrega de uniformes, se realiza la reparación de unidades y la falta de compromisos del Ayuntamiento de Tapachula. El secretario del Interior y Acción Política del Sindicato, Noel López Díaz, aseguró que buscan un incremento salarial de un 25%, pero están abiertos a una negociación con las autoridades del COPATAP. Esto es una injusticia para nosotros. ¿Por qué? Porque en primer lugar están violando nuestro contrato colectivo. No hay para nosotros, por ejemplo, los uniformes, le decía yo. Ahora, dentro de nuestro contrato colectivo está en la revisión salarial. El ingeniero Mario, en noviembre, si no estamos mal, nos había comentado que en el mes de febrero nos íbamos a sentar a dialogar sobre la revisión salarial. Cosa que hasta ahorita no lo ha hecho. Cosa que hasta ahorita no lo ha hecho. ¿Por qué? ¿Verdad? Dice que para ellos nos dijo que no lo ha hecho. Entonces nosotros, de una manera pacífica, les hacemos a él llegar oficios donde queremos entrar en ese diálogo. Porque somos un sindicato de diálogo, somos un sindicato que verdaderamente nosotros también podemos comunicarnos entre los organismos nosotros. Dicó que existen trabajadores que llegan a ganar entre los 1.200 a 1.500 pesos, lo cual es injusto. Por ello refirió la demanda de este aumento del salario. Detalló que en el caso de los uniformes, el contrato colectivo marcaba que en el mes de enero se deberán haber entregado y a la fecha aún están a la espera de este equipamiento. Trabajadores sindicalizados indicaron que de manera pacífica se gusta que el ayuntamiento resuelva la demanda de 316 empleados al servicio de esta institución.